No me digas que tú cogiste la cucaracha y es que había pasado una cucaracha, loco se le trepó por el pie. Ya, lo que asco, yo me muero, yo pido más liado, me voy por carajo. Loco, pues no, Mikey, nosotros no nos dimos cuenta, Mikey no gritó ni nada, simplemente la cogió y la puso bien delicadamente en las matitas. Bien delicadamente. Bueno, vamos por el que lo vio, se da un lojito. Ya, este Mikey está loco porque... Hay un puair con lo que es. Bueno, pero lo mole es que no le tiene asco loca. Yo la tiro pa'l carajo, no le tenga asco que no le tenga asco que voy yo a ponerle ahí en la matitas. En la matita. Bueno, si aquí hay baño cerca y es que está verraco. Si, mira todas las casas que hay ahí. Diablo, por el... Obligado que se... Se subió el buchito de... Que asco. Diablo, me estoy enmejando. Dejaste que te matara. No, traje. A ver, si tu eras el del helicóptero, tu tambien estabas en... En Fracking Tower. Yo fui a ver, pero no los vi. Diablo, yo tenía una... Yo tenía una, la de las tres tiros. ¿Cómo se llama la de las tres tiros? Sí, yo la vi, pero... No, la Outlaw. Outlaw, la Outlaw. Puñeta, me estoy enmejando bien a fuego. Número, la monta de las tres tiros. ¿Qué? No hay más espacios. No hay más desd While Fallout. ¡Puérdalo allí! ¡Noooo! ¡Se fue ahí ese tiro! ¡Noooo chico no! ¡Ah chico Coco! Estaba cerrado contigo ahí Si lo hubieras apuntado al techo lo mataba Pero es que yo apunté para el techo cabrón ¡Get the safety! He jugado con el techo ¡Te volví loco! ¡Te volví loco verla! ¡Esposito un montón de mila! ¡El techo para ti estará loco para confundirte! ¡El techo! ¿Dónde rodiste a Cobarde? ¡Oh! ¡Noooo! ¡Pumf! ¡Noooo! ¡Lo viej! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No lo juro! ¡No lo juro! ¡Más nada voy a decir! y ese culito los dos cohetazos los tiros y no se murió para los últimos fallaste dos o tres tiros y eso fue